¡Suscríbete al canal! 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 a mí no me llega nada, esta guada de machita me parece muy profana, porque yo a mi madre la trato como una dama y vos pendejos reculeos la tenías haciéndote la cama. Mira como este, ya sabía darte, por el sol rodal entrega prosadía al sample, este buen por su barba de relato de un náufrago y yo soy su constructor Gabriel García Márquez. ¿Dónde te lo dejo? La verdad es que me pongo en la instrumental, yo a mi casa voy a llevar algo que contar, primera vez que vengo y me culeo al campeón nacional. La verdad es que este ya te risa, que es tu oportunidad porque no está el joker, pero si en tu cara me estoy cagando en la risa. Pero ven lo que fomenta, yo creo que este culeado es entero penca, vos también podrías ser el favorito, estuviste en una BDM, pero nadie se dio cuenta. Mucho respeto para este weón, solo vengo en la improvisación, está bien loco, veniste de Concepción a ganar el respeto que tú no podiste en tu región. Vamos, aquí a rapear y a mostrarte, como realmente se rapean el parlante, deja que yo te destruya, no me respetas a mi región, pero ya tengo el respeto a la tuya. No, como se hace eso yo lo sé, porque si quieres yo te doy clases de RAP, si en vos yo me cagé, vos no tenías el respeto de mi región, tenías el respeto de la DEM, así que lo que decís tú piénsalo bien. Con el Conector ya te afectan mis canabinoides, así ya se saca, querís ganarme, inyecta esteroides. Tengo todos los tonos, soy el golpe de Meteoro, te topaste en los asteroides, adiós. Pero vos sí, demasiado weón, por tu cara yo diría que te lo operó el Dr. Zoiber. La verdad es que este güey yo le meto un gol, tú tenías acceso de alcohol, yo no soy canabinoide, yo soy tetrahidrocanabinol. Cuéntale a la DEM entera, que fuiste para Concepción y te sacaron cagando en primera, no me sacaron cagando en primera, recién dijiste y yo respeto mucho tu carrera. Si eso es lo que creo, si yo te culié en la universidad, busquen el video, por si ustedes no lo creen, pero solamente pa' llegar en lo que deben. A mí no me interesa lo que hayas pensado, yo te follo en el presente, ya te follo en el pasado. Si quieres, eso va a pasar, siempre con dicción, di que fui, que yo hice una exhibición, di que de tu evento yo salí campeón. Y admítele a la gente que robaste un polenón, cambio. Vamos haciendo freestyle, reacciona, ahí me demostraste que eres una broma, eres una mala broma. Respeto tu carrera, pero no a tu persona. Parrafada y termina en parrafada, no lo creo, en realidad tu level pan ahora no lo veo. Le dijiste, motívense, suban las manos, suban los dedos, yo no lo pido, se motivan cuando rapeo. Y no se arriba preparada y se desespera, pues yo no venía a la callejera y te vayas en primera. Por si acaso yo gané explosión, chillaneja, donde tú te fuiste en primera. Aún la voy a no, yo la he ganado cualquier vez, y eso puede ser que a ti no te interese. Que en la callejera yo me voy en primera, esté a la mitad de tu ciudad cagando pa' afuera. Y eso lo consigo, lo echaste a todos, pero no podís conmigo. Si querés solo, los vengo solo a conseguir, vengo solo a proseguir, pongo el play, bro. Tengo el freestyle, yo soy el rey, yo soy Naito, con mi no con Warren G. Con Warren G, pero yo soy INWI, The Real G. Estamos hermanos ahí, yo soy Big Small, así que don't speak. Ey, solamente compañero, atento al low, que vengo yo la mente, low, centro slow. En el rodamiento, ándate atento al bullsh, habláis de Real G, porque aprendió con Ñengo Flu. Yo soy del Real, Real G, Berkín, vos aprendiste con Jay-Z, yo de hacer... Es un imshavy.